Con Música Arroba En este punto Realizamos un sonido cubano Gracias por ver el video Atender futores competencias El bolerista Domingo Lugo Quien se destacó en su larga carrera física Por su particular tindre En el estilo de intercomación Escuchemos a Domingo Lugo En este momento le pasamos En el grupo de todos sus grandes ejemplos Parita de noche Aplausos 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 Aplausos